Que son cosas que pasan, así como pasa esta otra ambulancia Voy a quitar todas estas tetas, pero no sé por qué te infunden mis letras La próxima vez que levantes las tetas de incredulidad Que será el mundo y no a mi condición y a tu libro Cuento que todo ya está perdido, pero ahora que mal ya está hecho Lo bueno va a encontrar su oportunidad Y ahora tú no dejes que hable, te veo un baile Y no una explicación, te veo un baile La próxima vez que levantes las tetas de incredulidad Que sea el mundo y no a mi, el mundo y no a mi Nunca te voy a pedir que confíes en mi Y ahora tú no dejes que hable, te veo un baile Y no una explicación, te veo un baile La próxima vez que levantes las tetas de incredulidad Que sea el mundo y no a mi